FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. ¿Cuánta información del fin de semana? ¿Cuánta actividad que hubo a nivel provincial, regional, nacional e internacional? ¿Y cuántos campeonatos que terminaron este fin de semana? Se acabó la Fórmula 1, se terminó la MotoCP, se terminaron los Mouras, también la categoría TC Pickup, la Copa Bora, bueno, la TC Pista Pickup... Y categorías de motos y de karting dentro de la provincia también, realmente mucha actividad. Pero vamos a empezar por la más nueva de todas estas categorías, que es el TC Pista Pickup, donde Elio Craparo, el piloto de Chacabuco, se quedó con el primer campeonato del TC Pista Pickup. Categoría que se corrió en el Autódromo de La Plata, cuarto triunfo del año, que no le alcanzó a Lucio Calvani, que terminó como subcampeón a solo 6 puntos del Monarca, el piloto de Chacabuco. Marcos Castro Serrano, largó tercero, superó a Fabricio Benítez en la alargada, sumó su quinto podio en 11 carreras. Ganó Calvani entonces, 15 minutos, 21 segundos, 984 milésimas, para esta TC Pickup, que son exactamente igual que las otras, pero con los motores anteriores, con los motores varilleros. Segundo, Marcos Castro Serrano, tercero, Naranzala, cuarto, Fabricio Benítez, quinto y campeón, el piloto de Chacabuco, Elio Craparo, con la camioneta preparada de Narcifes para el Ruzmi Team, a 5 segundos, 50. Le alcanzaba con estar entre los 10 primeros, por lo tanto, Craparo no entró en ningún roce y terminó quedándose con el campeonato. No hay copa en la TC Pista Pickup, 436 puntos para Craparo, 430 para Calvani, 407 para Impiombato, 312 para Marcos Castro y 253 para Juan Escoltore en los 5 primeros puestos. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Atención, pilotos de enduro de motos y cuadriciclos. Sábado 25 y domingo 26, el TRT culmina su torneo 20-23 de enduro con una fecha doble en Ticino. Última carrera del año, coronación de campeones, inscripciones abiertas al 353-4793-550. El 25 y el 26 de noviembre en Ticino. ¡Será inolvidable! ¡Agendalo! 353-4793-550. Del Moura, como informamos recién, vamos ahora al Cavalén de Córdoba. La Fórmula Nacional lo tuvo Suárez como ganador y campeón. El piloto de General Pico se quedó con el título. El subcampeón fue Emiliano Están, el entrerriano de Crespo. Y terciro, Brian Massa, que también completó el podio. Una fecha determinatoria y definitiva para las categorías de nivel nacional. Que están con el TC2000, que cerraron su temporada. Igual que la categoría escuela, con Nicolás Suárez, que es el nuevo campeón de la categoría de Fórmula, la que va con el TC2000. La de los Chasis Tito, el joven campeón de General Pico. Tomó el mando de la competencia desde el comienzo, ganándole la pulseada, el entrerriano Emiliano Están, del Gabriel Warner competición. Pero apareció un tercero en discordia, que saltó a la punta, que es Santiago Chiarello. Mientras tanto, el de Crespo se retrasaba por problemas en la caja del Monoplaza. Chiarello pudo establecerse en el mando, mientras Están recuperaba terreno, para ponerse en el centro de la batalla. Cuando todo se ponía álgico, Chiarello perdió el control de su auto, dejando a los protagonistas del campeonato en los lugares de vanguardia, esperando por un cierre de carrera apasionante, cuando el auto de seguridad dejara la pista. En el lanzamiento, Suárez fue determinante y no le dio chance al de Entre Ríos para transitar los últimos minutos por la pista cordobesa, con la emoción de saber que llegaba a la esperada consagración. Están fue segundo y Brian Massa los acompañó en el podio. Más atrás, Chialbo, Bastarri, Cabrion, Daniel Aore, Juan Pablo Traverso y Facundo Gutiérrez. El paranaense Mariano Werner se consagró como campeón 2023 del TC Pickup y fue campeón de esta categoría por primera vez campeonato que se cerró en el autódromo de La Plata. El piloto del Toyota Casur Racing, largó desde la sexta posición y culminó segundo en el Gran Premio de Coronación y se adjudicó la Copa Shell, que representa su sexto campeonato argentino. Tiene dos de turismo de carretera, dos de Formula Renault y uno de turismo nacional. Facundo Chapur, el de Córdoba, capital del S Racing, completó el domingo perfecto, ya que con una Jailo logró su primera victoria en 33 carreras en la categoría. Es increíble, una locura, parecía que todo estaba perdido, pero pusimos todo y lo dimos vuelta, dijo Werner, que sigue teniendo la dirección deportiva de Christian Kislin en la camioneta del Dolor Racing y los motores de Rodi Agud, un conjunto que le dio al Toyota su primera corona en la categoría luego de tres subcampeonatos consecutivos. Segundo, Juan Dillaco, piloto del Toyota, y a su Racing, el primero con Matías Rodríguez. Fue una carrera muy difícil. Cuando Giannini quedó mal parado, sabía que era una maniobra que no podía desaprovechar y lo mismo cuando Lucas Valle salió mal de la curva 1. Todo esto a partir de una excelente maniobra, tal vez la mejor del fin de semana y una de las mejores del año, de Facundo Chapur, que se coló por adentro de la curva 1 cuando Valle no lo esperaba, pasó una camioneta por cada lado y realmente fue una muy, muy, muy buena maniobra que hizo cambiar la punta y que hizo cambiar también el segundo puesto y le dio el campeonato a Mariano Werner. Ganó Chapur, 27 minutos 38, 618. Segundo lugar para Mariano Werner y campeonato, tercero Lucas Valle, cuarto Giannini con una camioneta que no tenía el rendimiento habitual, quinto Mazacán, sexto Ciantini, que era el otro candidato a campeón, séptimo Jacos, octavo Pesucci, noveno Abdala y décimo José Manuel Lucera. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Agroarc SRL. N.P. Automotores Multimarca Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular, 353-5694-203. Néstor Pese, automotores multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Agco Parts, Spicer, Teamchem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Comenzamos a clasificar las categorías de karting de asfalto que terminaron su año ayer en Río Cuarto. Categoría 110, Monomarca. Ganado Valentino Mediol, segundo Valentín Musa, tercero Santiago Beneven. Cuarto lugar para Bautista Cantaruti. Quinto, Maxi Pionbi. Vamos ascendiendo de cilindrada y de potencia. Vamos a los 125 directos. Diego Pérez se quedó con la carrera, segundo Lucas Ciro, después Delford Greppi, Salvador Echarri, Ana Morillo y Tomás Suárez. En los puestos de arriba aquí la categoría está dividida porque hay diferencia de edades y también categoría que se diferencian por el peso. De todas maneras, los karting son muy similares, muy iguales. Vamos a los 125 junior. Ganó Salvador Echarri en 858-131, el único en bajar los 9 minutos. Segundo Ignacio Mustafá, tercero Federico Díaz, cuarto Juliano De Vita y quinto lugar para Jorge Bruno. Pasamos posteriormente entonces a lo que es la categoría siguiente. La 150 cadetes, una de las más peleadas en el campeonato. Ganó Martín Valle, segundo Joaquín Arroyuelo, tercero Nicolás Herrera, cuarto Andrés Francesi, quinto Estefano Berardo que se coronó subcampeón, siendo sexto Francisco Calo, el piloto que ha corrido varias veces de nivel nacional en distintas categorías de autos. Y en la categoría 150 estándar, Agustín Armando, el de General Cabrera, se quedó con la carrera en 9'46", 2'85", segundo Juan Clara, tercero Alexis Solterman, cuarto lugar para Ramiro Parzi, quinto Alexis Cano, sexto lugar para Franco Skaglia, los que tuvieron dentro de los 5 segundos de diferencia del ganador, uno más de la gran dinastía de los Armando, que arrancó por el abuelo de este que ganó ayer. Muy buen trabajo del argentino Franco Golapinto, el piloto de Pilar, en su debut en la Fórmula 2, en el circuito de Jazz Marina, el piloto argentino que hizo esta carrera para ir haciendo experiencia, dando vueltas y tomándole la mano al auto y acostumbrándose a casi el doble de potencia que tiene este auto en relación al que usó este año. Sabemos que va a correr con este auto en la Fórmula 2 el año próximo. Tuvo un muy buen trabajo, tanto en clasificación como en la primera competencia, dentro de las expectativas. Claro está, que era girar, no golpear el auto, no romperlo, más en un circuito callejero, que los paredones están muy cerca. En la carrera del sábado, terminó en el puesto 17, superando a varios pilotos y haciendo realmente algunas maniobras muy interesantes, viendo la bandera cuadro. En tanto que el domingo, la historia fue otra, ya que el auto no arrancó en el momento de salir a correr, por lo tanto, tuvo que largar desde boxes. Golapinto comenzó a superar autos, hizo realmente un muy buen trabajo, comenzó a superar a algunos protagonistas, hasta que tuvo problemas con el motor mientras transitaba la mitad de la competencia. En carrera, Jack Duhan, del equipo Virtuosi Racing, fue el último graduador de la temporada, en tanto que Theo Pulchair se quedó con el título con un auto del equipo ART. Los problemas para el argentino comenzaron desde la largada de la final, al tener que largar de boxes. Después comenzó a superar autos, lo pasó a Mauri Cordell, también dio cuenta de Ralph Bulton y de un par de pilotos más. Al momento de ingresar a boxes, trataron de hacer durar un poco más las cubiertas duras que tenían, y estaba en el noveno lugar cuando ingresó a boxes el piloto de Pilar. Allí, los problemas comenzaron a agravarse, lo que obligaron a que el piloto ingrese nuevamente a boxes y una vuelta más tarde confirmar el abandono. De todos modos, hizo un muy buen trabajo de cara a lo que será el año próximo, y Maxime teniendo en cuenta que mañana se sube en el mismo circuito a un Williams. Sube por primera vez después de mucho tiempo un argentino a probar en un Fórmula 1. Fórmula 1 Internacional, cierre de temporada con otro dominio aplestante de Barrettape y Red Bull. Concluyendo su mejor año de Fórmula 1, el tricampeón mundial se impuso en la pista de Jazz Marina, donde logró su cuarto triunfo consecutivo con el RB19, quien lo escotó como el año pasado fue Leclerc con la Ferrari, en tanto que tercero arribó a Gerrassel. Se cerró el año de Fórmula 3 con esta carrera, en donde una vez más, Berthapen fue implacable, alcanzó su victoria en número 54, y la décimo novena de la temporada sobre 22 carreras. Un récord impresionante. Sobre 22 carreras ganó 19, siendo esto un récord absoluto que se batió el mismo con respecto al certamen precedente, donde había conseguido 15 triunfos. Una marca que seguramente será batida otra vez en los años venideros. Además, para repetir el resultado en dicho escenario, como lo hizo en el año 19, 20, 21 y 22, durante algunos giros, el tricampeón mundial se dio el liderazgo cuando tuvo que detenerse para cambiar cubiertas. La primera vez con Charles Leclerc, después recuperó la punta y cuando volvieron a parar, quedó en punta el Yuki Suno, del japonés que dio 5 vueltas en punta, siendo el primer japonés que da tantas vueltas en punta en la Fórmula 1, superando la marca de su compatriota Takuma Sato, que estuvo 3 giros al frente, en similar situación, en el Gran Premio de Europa en New Green, en el año 2004. Una vez que todo volvió a la normalidad, Berthapen consiguió establecer una diferencia holgada para completar las 58 vueltas, hacer la segunda parada y cruzar la meta con más de 15 segundos sobre Leclerc. Sin poder responder el resultado entre los del podio, el australiano Piastri quedó sexto cuando había más expectativa para los pilotos de McLaren. En una hora 27 minutos y los dos segundos, 624 milésimas, ganó Berthapen, segundo Leclerc, tercero Racing, cuarto Checo, que al fin, después de tanto, Pener fue subcampeón del mundo, Redwood fue campeón de constructores, quinto lugar para Lando Norris, sexto Piastri, séptimo Alonso, octavo Yuki Sonoda, noveno y lejos a más de 44 segundos, Lewis Hamilton, y décimo lugar para el Ancestrol. Atención, pilotos de enduro de motos y cuadriciclos. Sábado 25 y domingo 26, el TRT culmina su torneo 2023 de enduro con una fecha doble en Ticino. Última carrera del año, coronación de campeones, inscripciones abiertas al 353-4793-550. El 25 y el 26 de noviembre en Ticino. ¡Será inolvidable! Agéndalo, 353-4793-550. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción. Carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Completamos la última del año del karting de asfalto cordobés en el kartódromo ubicado en el autódromo de Río Cuarto. Categoría Monomarca Infantil ganó Esteban Gatica. El único en bajar los 7 minutos hizo 6'53, 586. Segundo, el de San Pacho, Pedro Oceto, tercero, Benjamín López. Cuarto lugar para Felipe Flaumer y quinto puesto para Tomás González. Vamos también aquí ascendiendo de categoría. En cuanto a potencia vamos a esta maravillosa categoría, por lo menos para mi gusto, que es la promocional 60. Ganó Pedro Rosotti, segundo, Enzo Minicuzzi. Tercero, Juan Andrés Soto, cuarto, Bautista Delich. Y quinto puesto para Franco Minicuzzi. Categoría 150 menor. Ganó el de Córdoba, ganó Nahuel Becher. Segundo lugar para Ignacio Baigorre. Tercero, Tomás Carballo. Cuarto lugar para Nicolás Lombardi. Y quinto, Octavio Medina, siendo sexto, Bautista Conti. Todos muy apretados en este pelotón. Ascendemos de categoría. Vamos a los 150 graduados. Ganó Mariano Zafra, 9'43, 8'70. Segundo, el de General Cabrera, Ignacio Ciro. Tercero, el piloto de Arrio, tercero. El Fito, Alejandro Brarda. A una diferencia de 914 milésimas. Tres pilotos encerrados en menos de un segundo. Cuarto, Gastón Subizagui. Y quinto puesto para José Vicario. En la categoría de los mayorcitos, los pesados, como se llama en la provincia de Santa Fe. Ganó Hugo Ceballos. El piloto de Río Cuarto y San Pacho en 8'57, 0'69. Una diferencia de nada. Realmente solamente tres décimas. Al de Tosquita, a Mario Paravicini. Tercero, Juan Manuel Garrido. Cuarto, Oscar Montenegro. Y quinto puesto para José María Giordano. Se hizo esperar, ya que el día sábado perdió a mano de su rival directo lo que fue la carrera sprint. Pero finalmente el domingo, Peco Bañaya renovó el título de MotoGP con una final soñada. El italiano de Ducati se llevó la victoria en el Ricardo Tormo de Valencia. Y se consagró bicampeón del Mundial de Motociclismo. El abandono de Jorge Martín le permitió consagrarse en carrera. Peco realmente estuvo en la pelea por los puestos de punta durante todo el día domingo. El sábado se había complicado y perdió 7 puntos. Y Martín le había quedado allí realmente muy cerca en la pelea por el campeonato. Pero después el domingo, en un problema que tuvo, Martín quedó un poco atrás. Se fue un poco afuera. Se tocó después con Marquez tratando de venirse para arriba. Y lamentablemente para él hizo que terminaran ambos en el suelo. Y allí la tranquilidad para Bañaya para quedarse con el campeonato. Campeonato, carrera de Valencia entonces. Y campeonato para Peco en 40, 58, 535. Segundo se arcó, tercero Binder. Las dos Red Bull estaban en algún momento primero y segundo. Tanto Binder como también el piloto australiano. Realmente alguna cosita siempre termina siendo mal Miller. Y de poder estar primero y segundo quedaron muy atrás las dos KTM. La carrera y el campeonato entonces para Peco Bañaya. El piloto de San Antonio de Areco, Jeremia Sialzi, con un torino de Torota del equipo de Chacabuco. Se quedó con el campeonato de la categoría Tese Moura. Hubo lucha, colaboración de Jerónimo Gonet, su compañero de equipo, el piloto de Mar del Plata. Y pese a la remontada de Jorge Barrio, que había alargado con una penalización. Por lo tanto tuvo que largar atrás la serie. Se terminó llevando el campeonato. Esto va a quedar marcado en mi carrera deportiva. Ahora conseguimos el pase al TC, que era lo que más quería. No tengo más que palabras de agradecimiento. Manifestó Sialzi, que le dio el tercer título en los últimos cinco años al Trota Racing. La carrera la ganó Nacho Faín en 23.58.513. Segundo, Joaquín Ochoa. Tercero, Jerónimo Gonet. Cuarto, Sialzi. Quinto, Ricciardi. Sexto, Matías Cravero. Que de a poco le va tomando la mano, pero le cuesta manejar la tracción trasera al piloto de Colasso. Séptimo, Jorge Barrio. Octavo, Sector. Noveno, Leguizamón. Y décimo lugar para Agustín Ayala. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353 4960 465. Resultados e información ahora del cierre del campeonato de enduro del TRT en el circuito de Ticino. Carrera del día sábado, recordemos, fueron dos carreras en un fin de semana, una el sábado al otro el domingo. Damas el sábado ganó Karen Centurión. Segundo lugar para Evangelina Martínez, tercera Laura González, cuarta Sonia Sordanino que volvió a la competición. Y quinto lugar para Gabriela Nicolau en Mini, ganó Gómez Prioto. Segundo lugar para Alvesiano, los dos Alvesianos segundo y tercero. Y cuarto Bianchiotto. Quiero aquí aclarar algo. En la... A ver, en la página o en el lugar donde han subido el gran trabajo que hacen Gaby realmente y los chicos. Esto nos ha pasado tres veces, ponen solamente la primera letra del nombre y no el apellido. Y me acuerdo de la mayoría de los nombres, pero por ahí algunos no. Y entonces, bueno, voy a decir el apellido solamente. No es que no los quiera decir, sino que simplemente no están en la aplicación que ellos también suben a internet. Vamos a la categoría enduro. El triunfo de Nieves, segundo lugar para Tomás Ferreira. Y tercero, Alejandro González, que terminó siendo su campeón del año el piloto de Hernando. En principiantes, ganó Claudio López, segundo Walter Barani. Y tercer lugar para Varela. Categoría máster, más de 40, ganó Alejandro Vega. En juniors, el triunfo para Alejandro Rosso. Segundo lugar para Matías Lorenzati. Tercero, Urbino. La categoría, más de 35, ganó Diego Alvesiano. Segundo lugar, Claudio Bertoglio. Y tercero, Carlos Galindi. En principiantes, Valentino Rodríguez se quedó con la carrera. Segundo, Pereira. Y tercer lugar para Gerardo Ticera. Y en cuadriciclo, cerrando la actividad del día sábado. Cola y Acobo se quedó con la carrera. Siendo segundo, Claudio González, el piloto de Villa María. Ya vamos a estar con lo del domingo. Y también, por supuesto, en cómo quedaron los torneos. Castoñanza fue campeón del TC Pista Mauras en una definición agónica. El piloto de Chevrolet se le escapaba el título por 0.25, o sea, por un cuarto de puntos. En mano de Faustino Cifré, el piloto del Ford de Rufino, que ganó la final. Pero en la última curva de la última vuelta, logró el segundo puesto que necesitaba para llevarse el título. El nuevo campeón del TC Pista Mauras es el piloto de San Vicente, Gastón Lianza, del equipo JP, y representa a Chevrolet. Segunda posición obtenida agónicamente en la última curva de la final de esta última fecha de la Copa de Plata. El misil de San Vicente se transformó en el decimoquinto campeón de la categoría. Cifré ganó el premio coronación que se llevó a cabo en el circuito sin chicana del autónomo de La Plata. Y así alcanzó su cuarta victoria de la temporada. El piloto de JP Carrera, que estuvo en la tercera posición durante casi toda la final, se le iba el título. Sin embargo, en la última curva, Genaro Raceto, que largó desde la poli, lideró las cuatro primeras vueltas, tuvo una salida de pista, y allí entonces Lianza lo pudo superar y quedarse con el campeonato. Venía tirando todo, no tenía más, y sentía que se me escapaba el título de a poquito. No sabía que era la última vuelta, porque me quedé sin radio entre la tercera y la cuarta. Ganó Cifré, segundo lugar para Lianza y campeón, tercer lugar para Genaro Raceto, cuarto Santiago Biagi, y quinto lugar para el cordobés de Icuatimozin, Marco Dianda. Una categoría que hace de escalera, como todas las de la CTC, para llegar a la máxima, que lo puso con 238 puntos, como 25 como campeón de Lianza. Su campeón, Cifré, con 234,5, tercero Benjamín Ochoa, con 200 puntos, cuarto Dienta con 196, quinto Genaro Raceto con 190. Recuerdos y efeménides en este momento del programa, un día como hoy, pero del año 1937, en un circuito correntino, y sobre dos etapas, y una distancia de 530 kilómetros, ganaba Melo Fajardo con Doge, a un promedio de 77 kilómetros, 388 metros sin la hora. Y un día como hoy, del año 1949, finalizaba el Gran Premio de la República, sobre 11.035 kilómetros, divididos en 12 etapas. Primero Juan Galvez, segundo Juan Manuel Fangio, y tercero Oscar Galvez. Atención, pilotos de enduro de motos y cuadriciclos. Sábado 25 y domingo 26, el TRT culmina su torneo 2023 de enduro, con una fecha doble en Ticino. Última carrera del año, coronación de campeones, inscripciones abiertas, al 353-4793-550. El 25 y el 26 de noviembre, en Ticino, será inolvidable. Agéndalo, 353-4793-550. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agroarc SRL. NP Automotores, Multimarca, Néstor Pese. Una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando. Acceso Este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular, 353-5694-203. Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Agco Parts, Spicer, Teamchem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Última carrera del año para el TC 2000 y el escenario fue el Oscar Cabalén, como sabíamos, donde Nacho Montenegro, el de Rarada Tigre con Renault Fluens, anotó su nombre en el último casillero del calendario que restaba por completar. El comienzo fue con Mariano Pernia, partiendo de la posición de privilegio, seguido de cerca por otro sureño, pero en este caso del Alto Valle de Río Negro, Facundo Aldrigueti. Ambos ocupantes de la primera fila de la grilla correspondiente al Gran Premio de Coronación. En los primeros minutos, Nacho Montenegro se mostró veloz y con serias intenciones de pelear por el mando, algo que concretó rápidamente al dar cuenta del ex futbolista y del representante de Villa Regina para ser el puntero de la carrera. Con el correr de las vueltas, la contundencia de Montenegro le permitió escaparse de sus perseguidores y quedarse con la carrera en 37 minutos, 0-0 segundos, 793 milésimas, para hacer una diferencia a Pernia de 3 segundos, 66. El segundo lugar fue para Mariano Pernia, el tercero para Leonel Pernia, 4-89. Cuarto lugar para Julián Santero, después Arduzo en su última carrera, en el TC 2000, a más de 13 con onda. Posteriormente Facundo Márquez, el piloto de Río Cuarto, a más de 14. Séptimo, Llaver con onda. Octavo, Escuncio Moro con onda. Noveno, Felipe Barrios Busto con Renault. Y décimo lugar para Josito Di Palma, con Fía Crono, a más de medio minuto del ganador de la carrera en un TC 2000, que ojalá remonte con los SUV, porque le faltan nombres, le van a faltar más todavía. Y solo hubo 17 autos y algunos no largaron la carrera. La categoría que sí tiene muchos pilotos, 61 ranqueados, si bien no todos van a todas las carreras, es la Fórmula 3 Metropolitana que lo tuvo el piloto de azul, Simón Volpi, con la atención de esa torre competición, coronándose como campeón en esta temporada. Juan Pablo Guifrey, el piloto de la ciudad de Villaguay, del centro de la provincia de Entre Ríos, con un auto armado en Arrecife por el equipo Ruzmi Team, se llevó la victoria en la última fecha y era ya consagrado desde la carrera anterior campeón saliente, porque prácticamente no le alcanzaba para los puestos de punta. Volpi, del Satorre Competición, se convirtió de esta manera el decimocuarto campeón de la historia de la Fórmula 3 Metropolitana, gracias al segundo puesto logrado en la segunda carrera de la decimoprimera y última fecha disputada en el circuito sin Chicana, en esta la anterior había sido con Chicana, del Autódroma de La Plata. La última carrera quedó para Guifrey, el de azul, largó segundo, pero tomó el liderazgo en la alargada, después cambió varias veces la punta hasta quedarse la Guifrey para coronarlo de esta manera campeón a Volpi. Ganó el de Villaguay en 15-03-007, segundo Volpi, tercero trinterriano, Tomás Pelandino que tuvo un problema allí en algunas carreras que no sumó buenos puntos en la mitad del año y entonces no le permitió pelear el campeonato pero siempre estuvo en los puestos de arriba y ganó carreras y ganó tandas. Cuarto lugar para Francisco Auer de gran segunda parte del año y quinto, Iñaki Arria siendo sexto, Stefano Polini, los que quedaron dentro de los tres segundos de diferencia, en este caso el chaqueño, de Juan Pablo Guifrey, campeón Volpi con 728 puntos, segundo Maxime Muevan Way, dos autos de Satorra, primero y segundo, con 702, tercero Guifrey, cuarto Bautista Oliva, quinto Ramiro Sago, sexto quedó el Toti Pelandino, séptimo Ignacio Monti, octavo no fue a la última y por eso quedó tan atrás, Juan Pablo Alberti, si le complica el presupuesto a papá Pablo para poder armar todo esto, realmente no dependen del dinero de ellos, noveno Iñaki Arria, quiero decir, no tienen una chequera grande para poder aguantar, depende mucho de la publicidad, y décimo puesto para el chaqueño, Estefano Polini. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio, Acción Hernando, de Lozano y compañía. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Vamos ahora a lo que fue el domingo en la competencia de Ticino, categoría damas, el triunfo de Evangelina Martínez, segunda Karen Centurión y tercera Gabriela Nicolau en la categoría Enduro Sport, el mismo resultado que el día sábado con Nieva Arriba, Tommy Ferreira segundo y Alejandro González tercero. En principiantes, ganó Claudio López segundo, Walter Barani y tercero, Leo Varela, ya estaba leyendo el nombre. Siguiente, la categoría para más de 40, repitió el triunfo Alejandro Vega en Junior, ganó Rosso, segundo lugar para Urbino y tercer lugar para Matías Lorenzati, aquí cambiaron los puestos respecto a lo que había sido lo del día sábado. En la categoría de más de 35, ganó Claudio Bertoglio, el piloto de Hernando que había sido segundo el día sábado, el segundo lugar para Diego Alvesiano y tercer lugar para Carlos Galíndez. En lo que se refiere a la categoría principiantes, el triunfo de Massini, gran trabajo aquí también, los puestos variaron respecto a lo que fue la competencia del día sábado. En Mini quedaron igual, Gómez Prioto, los dos Alvesiano y Benciotto y en la categoría de los cuadriciclos también se repitió lo de Cola y Jacobo con Claudio González. Campeones del TRT año 2023, en Senior, Padrito Botazo que no estuvo en esta última carrera, el hombre está trabajando en la provincia de Buenos Aires, está sembrando. En la categoría Junior el campeón fue Augusto Rosso en Master, más de 35 años, Diego Alvesiano, en principiantes, ganó Valentín Rodríguez el torneo en la categoría Enduro Sport, Tomás Ferreira, un pibe con un futuro realmente enorme. En la categoría Enduro Sport, principiantes, el campeón fue Claudio López, en Master, más de 40, el título para Alberto Vega, en Sub-16, el nuevo campeón es Santiago García, en las categorías de los cuadriciclos, tanto en Senior como en Junior, Claudio González, el Villamarín, se llevó el título, en Dama fue campeón Evangelina Martínez, en promocional, Lionel Chorzetti se quedó con el título, y en Mini, Valentino Gómez Proto. Al TRT le queda ahora cerrar el año en lo que es Motocross. Esto, por las dudas, para que quede claro, esto que le acabo de dar, es Enduro. Falta ahora la carrera de Motocross. Hace años que corre en esta categoría, ha corrido en otras, donde fue campeón, pero no lograba el cetro, y este domingo se le dio, el Vasco Subía, como todo el mundo lo conoce, es el nuevo campeón del turismo 4000 argentino, el piloto de Trenquerauken, coronó su gran año con el equipo de Víctor Di Natal, el equipo ubicado en Urquiza, allí a 20 kilómetros de la ciudad de Pergamino, sobre la ruta 8, con la atención del primer título para For en 4 años. José Luis Ñiwi, con 2G, ganó por primera vez en la categoría, Subía, se convirtió de esa forma, en el decimoséptimo campeón de la historia del turismo 4000 argentino, luego de culminar décimo primero en la final, en esta décima y última fecha de la temporada, disputada en el circuito sin chicana de La Plata. Ganó Ñiwi, como decíamos, el Vasco, es el séptimo campeón con Ford de turismo de carretera, y el primero desde el año 2018, cuando se coronó Germán Pietranera, con la atención del equipo de Víctor Di Natal, como decíamos, en el pequeño pueblo de Urquiza, no debe tener más que mil habitantes, si es que llega, pero muy, muy, muy fierrero. Víctor Di Natal en el chasis, los motores de Gustavo Aguirre, Subía tuvo un gran año, 3 victorias, 5 podios, 3 pole position, y 2 récords de vuelta en 10 carreras, debía alargar desde la pole, pero el equipo de detectura falla en el motor, y decidió reemplazarlo, lo que lo obligó a alargar último, para asegurarse el título, y alcanzaba con completar el 75% de las vueltas, o sea, 8 giros, por eso se dedicó a girar, sin intención de involucrarse en peleas, o refriegas por oposiciones, algo que cumplió a la perfección, estoy muy contento, no caigo, el equipo supo sacar adelante un fin de semana, que se complicó, todo lo que no trabajamos en el año, lo trabajamos hoy, sabía que tenía que llegar a ser campeón, y desde boxes, me iban avisando, sostuvo, el Vasco Subía, realmente un laburador de todo esto, es un tipo con un poder económico, realmente importante, yo no les voy a decir que auto tiene, para uso particular, pero, pero es importante, pero bueno, no podía lograr el campeonato, ganó Inui, entonces, segundo Funcia, tercero Constancio, cuarto Glinev, y quinto lugar, para Agustín Suárez, campeón, el Vasco, Ricardo Subías, con el auto, como les digo, atendido por Víctor Di Natale, en la localidad de Urquiza, allí, muy cerquita de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, qué categoría es, el 4000 Argentino, lo repito por las dudas. Onda confirmó en el día de hoy, que fichó a Luca Marini, para dos temporadas, donde hizo oficial, la primera era de este lunes, hoy no hay pruebas, pero mañana sí prueban, ya todos, o la mayoría, que estén autorizados, con las motos que van a correr, el año que viene, tanto los pilotos que se quedan, como los que cambian de equipo, dos temporadas, para el medio hermano, de, casi digo, Matías Rossi, Valentino Rossi, en una operación, que simboliza el cambio de ciclo, dentro del ala de la marca dorada, tras la marcha de Mar Márquez, a la escudería Ducati, Marini Honda, se pusieron de acuerdo hace días, una vez que los responsables, de la escudería japonesa, ascedieron a ofrecerle al italiano, los dos años de contrato, le exigían primero uno, pero le pidió dos, para unirse al proyecto, sin embargo, los últimos detalles, relativos a patrocinadores, del piloto de Urbino, y el deseo de Honda, de cerrar todo, en Valencia, tras la despedida de Mar Márquez, después pusieron el acuerdo, el nombre del relevo del 93, hasta este lunes, el primer día del curso 20-24, porque ya arranca el año que viene, para la MotoGP, ¿qué es lo que decidió y definió, de que este piloto, de que Luca Marini, deje Ducati, y vaya Honda, entre otras cosas, bueno, primero que en Ducati, va a ser complicado ganar, también lo va a hacer en Honda, mucho más, pero que hay una serie de cosas, pero ¿sabe lo que es lo que definió, que deje Ducati, y se vaya Honda? El sueldo es 5 veces mayor, le pagan 5 veces más en Honda, que en Ducati, y esto terminó de definir, a Luca Marini, para pasarse a la marca de Lara Dorada, y ocupar el lugar de Mar Márquez, se termina, el derrapando de este día lunes, bueno, nos quedan notas, con los ganadores, de las categorías nacionales, notas con pilotos regionales, provinciales, muchísimo material, pero, como era lógico, después de que el domingo anterior, no se pudiese correr, casi nada, por las elecciones, solamente algunas cositas, el sábado, y algunas el lunes, este fin de semana, hubo de todo, y encima terminó la Fórmula 1, y la MotoGP, que claro está, no tuvo nada que ver, con las elecciones en la República Argentina, así que mañana, les vamos a mostrar todo esto, mañana les vamos a hacer oír, las notas, las opiniones, bueno, tenemos muchísimo material, pero lo que no tenemos más hoy, es tiempo, así que nos encontramos mañana, 19.30 horas, por la FM 2000 de Hernando, en 1.9 emisión, y a esperar que no llueva en la semana, por lo menos que no llueva mucho, para que pueda correr la Fórmula Bullense, de fin de semana en Cerrano, y cerrar el año, como lo cerró el karting de asfalto, y lo de Río Tercero, no tenemos lugar para mañana, les prometo también, lo de Río Tercero, realmente, bueno, cuántas cosas para este fin de semana, mañana 19.30 horas, en una nueva emisión, de este programa que lleva por nombre, de Rapando, finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa, FM 2000, la radio que siempre está, y les parece, más arregulada, tenemos a hacer, una Save, y así es lo para siempre, y sucio,